En primera intención hacer llegar un cordial saludo a usted ingeniera Margos, docente de la Unidad Didáctica de Fruticultura. De igual forma a todos los compañeros y compañeras de la carrera profesional de producción agropecuaria de semestre 2, presentado por el estudiante Mamani Matabel. En esta oportunidad voy a darles a conocer el procedimiento de germinación de durazno y también de manzana. En este caso yo ya tengo acá la semilla ya lista, ya más que todo pelada, pero quizás a ciertos rasgos les voy a dar a conocer los materiales necesarios para hacer este proceso de germinación de durazno. Primero necesitaremos un martillo, acá observa un martillo y un paño. Luego tenemos acá una bandeja puede ser, si no un tupper transparente y acá está su tapa correspondiente. Acá tenemos un papel suave y acá tengo un tupper aparte para hacer la, para poner, digamos, remojar, digamos, la semilla durante 24 horas. Acá tengo un atomizador, para de esa forma puedo dar la humedad a la semilla en el proceso de germinación. Y también tengo acá una pinza, ¿no? Ahí tengo una pinza también. Y quizás para darles a conocer el proceso es, digamos, cuando nosotros tenemos este durazno ya, digamos, en su, que se llama en familia Drupas, o sea, que pertenece a la familia Drupas, el durazno y este caparazón que lo vemos, o el, la madera, maderables, ¿no? Es duro para sacar, para extraer la semilla o la almendra, ¿no? del durazno. Para eso nosotros tenemos que utilizar un martillo y un paño, ¿con qué fin? Con el fin de que no podamos dañar la almendra o la semilla que está adentro, ¿no? Chancar en la parte, digamos, en esta parte, ¿no? Acá ven, digamos, en esta parte, con ese, porque es la parte dura. No, no chancar de lo plano, porque vamos a dañar a la, la semilla, ¿no? Entonces, por ese motivo he utilizado, digamos, un martillo y un paño, ¿no? Con el fin de eso. Después utilizamos este tupper, ¿no? Tenía un agua casi la mitad, donde en el cual, sacando ya esa almendra, ya he puesto para que, para que remoje durante 24 horas, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que podemos dar ya mayor fertilidad, ya ese, mayor germinación a esa semilla, ¿no? Que remoje y uno es para pelarlo, ese, que cubre todavía la almendra, ¿no? Hay otro capita que lo cubre, entonces, para retirarlo. Entonces, en este momento, voy a hacer dar a conocer, digamos, el proceso de que vamos a hacer la germinación correspondiente. Para lo cual, nosotros tenemos que sacar un, el papel, y quizás, en algunos casos, también usan papel absorbente, ¿no? Que ponen a la base, con el fin de que, con el fin de que puede filtrar, para que no haya honguamientos, ¿no? Con ese fin. Entonces, acá vamos, estamos preparando una cama de papel para poner nuestra almendra de durazno, y también de manzana, ¿no? Entonces, en esta forma es lo que nosotros vamos a ponerlo, ¿no? Digamos, la base, ¿no? Entonces, y la base es lo que vamos a darlo, pulverizarlo, sino atomizarlo con el agua, ¿no? Que nosotros, que tengamos, ¿no? Quizás, en este caso, yo estoy utilizando un agua que he traído de, de un manante, ¿no? Porque, porque un agua que, de caño, o que tiene, digamos, yo, que se llama cloro, perdón, nos va a generar que lo puede matar a la semilla, ¿no? Entonces, son delicados, ¿no? Más que todo, esos embriones son muy delicados. Entonces, yo traje un agua, digamos, de, de un manante, para así, de esa forma, puedo tener, durante todo el, durante todo el proceso de germinación, para, pulverizarlo, para dar mayor humedad, ¿no? Para mi, para mi, durazno. Entonces, de esta forma, nosotros, vamos a estar dando humedad a, a la capa. Entonces, esto nos mantiene, porque el agua es muy importante para el, germinación, ¿no? El, el agua, la temperatura, más que todo, nos da, un óptimo de germinación. Entonces, por lo cual, nosotros vamos a, ponerlo, las semillas. Entonces, acá, estamos, ya, poniendo, quizás, las semillas con mucho cuidado. Quizás, ¿por qué utilizaba, quizás decían, por qué ha utilizado pinza? He utilizado para pelarlo, también, ¿no? Para no dañarlo, también, a la semilla, porque, de estas semillas, lo que vamos a tener, una planta, al posterior, ¿no? Entonces, depende mucho, hacer con mucho cuidado, en cuanto, digamos, la extracción, desde el punto de, eh, caparazón, hasta el punto de, eh, sacar ese capita que hay, digamos, del, del durazno, ¿no? Entonces, ahí está, estoy poniendo, la parte, digamos, de, semilla de manzana, ¿no? Esto es el proceso, importante, compañeros. Entonces, aumentamos la humedad, a la semilla, pero también, la semilla, ya, ya que está, mmm, con la humedad, entonces, va a tener una reacción, en otras palabras, ¿no? Entonces, sobre eso, nosotros vamos a cubrirlo, ¿no? Un cubrimiento. Esta. Hacemos el cubrimiento. De esta manera. Después, pulverizamos, con el agua, ¿no? Es muy importante tener una agua ecológica, una agua, mmm, sana, ¿no? Que podemos decir. Esto es el proceso, compañeros, digamos, de, mmm, hacer la germinación de la semilla de durazno, ¿no? Para lo cual, nosotros, esto ya vamos a tener, digamos, ah, así tapado, el tupper, pero tenemos que tener una aireación. Es muy importante. Si no haber una aireación, va a sufrir el pudrimiento. Y para lo cual, otra recomendación, último, quizás voy a darlo. Es tener constante, digamos, de, de dar la pulverización de agua. Porque si vamos a hacer, dejar de pulverizarlo, se va a secarse. Nos vamos a olvidarnos, quizás. Entonces, se va a secarse y también, o sea, que la semilla va a perder esas células que están vivas, va a morir a falta de la, de la humedad, ¿no? Entonces, por lo cual, tenemos que estar constante con el, con el agua, nada, diario, ¿no? O sea, que pulverizando, ¿no? Después, tenemos que estar fijándonos, también, digamos, el papel, ¿no? Porque con el agua tanto, con la humedad tanto, con la temperatura, suele, en algunos casos, pudrirse o hay honguamiento, ¿no? Quizás no pudrirse, sino hay honguamiento. Entonces, tenemos que estar constantes en eso, en cambiarlo el papel suave, ¿no? Por eso tenemos un harto rollo. Entonces, para así, de esa forma, tenemos que estar cuidando como un niño. Porque es una semilla que necesita mayormente constante cuidado, constante manejo. Y de esa forma, vamos a tener ese rendimiento o ese resultado al posterior, ¿no? Entonces, eso sería, ingeniera, el proceso de germinación de nuestra semilla de durazno. Y gracias por el tiempo prestado de este momento, ¿no? Gracias y muchas gracias a ustedes, compañeros.